¿Te va a quitar esa carita de berrinche que traes? ¿Qué peris nice? ¿Ah? ¿Qué peris nice? Salió verso sin esfuerzo, como fue una rola. Joder, no estoy haciendo berrinche. Es el calor, no lo soporto, es demasiado y así. Ah, la neta, la neta, sí me siento medio gacho por haberte armado ese pancho en tu escuela. Digo, cuando te reclamé que solo me estabas usando para hacer apelar a tus cuates. No, la verdad yo también, tipo, quería molestar a esa bola de presas. O sea, pero también, no tenía derechos a lo nuestro paraíso, ¿estás de acuerdo? Y lo único que conseguí fue pasarme la super mal en la prepa. Chá, ¿les dice por qué o qué? ¿De qué o qué? ¿O no? ¿Por qué? Luego piensan que las cosas que me dicen no me lastiman. No, no se de piedra, ¿sabes? En serio, a veces yo no quiero ni regresar. Hijos de su billetuda madre. A mí Frida nadie la trata así, pero vas a ver que cuando regresemos les voy a dar una buena calentadita para que se estén quietos. A mi novia la respetan, ¿eh? O sea, bájame. Yo me puedo defender sola, en serio. Ya sé, esta güerita es bien ruda, me cae. Pero pues también está chido que se deje consentir de irse en cuando, ¿no? Pues yo estoy lista para que me consientan y así. Pero hay que ir a comprar más hielo porque ese tipo ya se derritió. Sí, no más que antes, o sea, esto fue una consentición. ¡Pisón! No, pues es que no. ¡Húrale! Ya me vi ganando este concurso de palomazos, triunfando ante la raza tropical, ¿eh? Convirtiéndome en el rey de la playa, en el yandel de la costera, ¿cómo no? ¿Eh? ¿A poco no? ¡Papá! ¡Papá!